¡Salsa! Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para la vida O a la montaña del Oso Allá en el parque central Si de antemano no mueres Es la fiesta de San Juan El último amigo que dijo Un verano en Nueva York Allí se goza mejor Un verano en Nueva York Que va a ser la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Allá en la montaña del Oso Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 ¡Gracias!